Mi pregunta es si es que ganan la prueba, ¿cómo van a ser las sesiones y cómo van a organizarse? En una eventual convención, ¿las sesiones podrían ser secretas? Los análisis y todo lo que van a ser, ¿van a ser secretos o van a ser públicos? Nosotros vamos a poder saber lo que están discutiendo, hablando o poniéndose de acuerdo. En una eventual convención, las sesiones se van a dividir por temas. Como la hay hoy día en el Congreso y las sesiones, ¿estas serían públicas para todos? ¿Donde todos pudiéramos opinar o serían privadas? En las eventuales sesiones, ¿habrían personas invitadas, personas expertas en las áreas relativas al tema? Bueno, son varias las preguntas y lo cierto es que antes de ir respondiéndolas una a una, preguntarles si es que gana el apruebo. ¿La convención mixta constitucional y la convención constitucional van a operar de la misma manera, Miriam? Sí, buenos días Priscila. Buenos días. Creo que la pregunta es muy interesante porque justamente son dos tipos de convenciones distintas, pero para estos efectos van a funcionar como una convención constituyente, es decir, como una Cámara. Y por lo tanto el funcionamiento debiera ser más o menos equivalente o igual. A propósito de las preguntas, creo que la mayoría de las personas tiene dudas sobre el funcionamiento. Tiene dudas también si es que las sesiones van a ser secretas o van a ser públicas. Creo que muchas cosas están previstas en la Constitución, por ejemplo, sobre quiénes van a ser el presidente, el vicepresidente y cómo se va a elegir, por ejemplo, por mayoría absoluta. También la Constitución establece los plazos para que la Constitución pueda ser definida y diseñada y aprobada. Pero hay muchas otras cuestiones que la Constitución no establece ni dispone y entonces van a ser soberanamente o autónomamente dispuestas por la propia convención. En el fondo se va a ir definiendo sobre la marcha, Sergio. Mira, todavía no tenemos el reglamento, no tenemos claridad acerca de muchos de los detalles. Entonces uno esperaría, claro, que hubiese un pleno, que hubiesen comisiones temáticas. ¿Y cuánto va más a tener ese reglamento? Ese reglamento lo tiene que dictar la propia convención después de que se instale. Primero se vota por el presidente y el vicepresidente. Y después viene la discusión sobre el reglamento. ¿Y cuánto podría demorar? No hay un plazo establecido para la dictación del reglamento. Entonces podría demorar mucho o muy poco dependiendo de la capacidad de los actores de llegar a acuerdo. El reglamento tiene que ser aprobado por los tercios. Porque además si tienen que elaborar esta Constitución en nueve meses, uno imagina que en menos de un mes al menos debería estar el reglamento. Es de esperar que sea rápido. Pero más importante que sea rápido es tener un buen reglamento. Aquí hay que tener un balance porque los convencionales tienen que ser capaces de dialogar hacia adentro y también hacia afuera. Cuando dialoguen entre ellos tienen que ser capaces de llegar a acuerdo. De negociar, de deliberar para producir un texto que sea aprobado por los dos tercios. Y hacia afuera para poder tener más legitimidad. La ciudadanía está exigiendo más transparencia, está exigiendo publicidad. Entonces hay que llegar a un adecuado balance entre ambas cosas. El deliberar hacia adentro y el deliberar hacia afuera. Eso tiene que ver con una de las preguntas de las personas. Si las sesiones serán secretas o televisadas también como la hemos visto actualmente en el Parlamento. Yo creo que la pregunta de recién sobre el reglamento, claramente estamos hablando de un reglamento sobre el funcionamiento. Porque también ese reglamento va a tener que establecer, por ejemplo, cómo se votan las normas constitucionales. La Constitución señala cómo se va a aprobar esas normas constitucionales en relación con la mayoría, que son los dos tercios. Pero sin perjuicio de esa pregunta concreta, creo que el reglamento tiene que orientarse a ciertas cuestiones, como decía Sergio. Por lo pronto que haya un espacio deliberativo que sea genuino. Que haya una disposición a conseguir o lograr consensos. A que haya una apertura. También es importante. Y claramente la lógica de la transparencia, que creo que es lo que se pregunta con si van a ser públicas o reservadas. Creo que también es un objetivo a perseguir en el contexto del reglamento de la Convención y su funcionamiento. Esa transparencia creo que es la regla general. Es decir, yo entendería que, por ejemplo, las sesiones del Pleno, es decir, cuando estén todos los convencionales, debiera ser pública. Y también debiera ser la regla general de que las sesiones de las comisiones temáticas, que también es una de las preguntas que hacían, sean públicas. Ahora, en ese adecuado balance, que también decía Sergio recién, entre esa transparencia y publicidad, debiera asegurarse que haya un debate que sea genuino, que esté libre de presiones. Y eventualmente, y de forma excepcional, quizás se podría disponer que algunas sesiones fueran reservadas. Quizás, dependiendo de cuáles sean las atribuciones del presidente, él podría disponer que fueran no solamente públicas, por ejemplo, que consten en actas públicas, o que queden en algún registro público de audio, por ejemplo, sino que sean transmitidas, televisadas, o transmitidas por los medios de comunicación, radios, televisión, etcétera. Ahora, es importante el punto que menciona Miriam, porque para que sean transparentes o libres de presiones, y lo hemos visto también en el último tiempo cómo funciona el Parlamento, porque Twitter influye mucho, las redes sociales en general influyen mucho, y eso también podría, de alguna manera, perturbar la discusión. Claro que sí, y hay que tener presente que Twitter, ni Twitter ni las redes sociales, son representativas de la población general, son muy elitistas, además. Incluso, si uno mira el Congreso, el tipo de personas que van a las sesiones públicas no son representativas de la población general. Y así todo influyen. Y influyen, claro que influyen. Entonces, por eso tenemos que hacer un uso inteligente de las tecnologías, que se den por streaming las sesiones del plenario, me parece una muy buena idea, y que se le dé acceso a la prensa a las sesiones del plenario, me parece una muy buena idea. Pero no tiene que haber amenazas ni grupos de presión poco representativos en la sesión presionando a los convencionales, porque eso justamente puede alterar la necesidad de tener una deliberación profunda hacia adentro. Aquí los convencionales van a tener audiencias externas y audiencias internas, y tienen que encontrar un determinado balance, porque, de nuevo, el éxito del proceso depende de la capacidad que ellos tengan para llegar a acuerdos, y si no generamos las condiciones para que la audiencia de ellos también sea interna y puedan mirarse entre ellos, entonces el proceso arriesga a fracasar. Ahora, otra de las preguntas es si habría personas invitadas, expertas, por ejemplo, en diversos temas. ¿Eso también podría ser parte de la norma? Sí, yo creo que también tiene que ser un objetivo, además de lo que se señaló o señalé, que tiene que ser la participación. Y para eso tiene que haber una apertura. Y cuando digo apertura, es que, por ejemplo, los convencionales, ya las comisiones, ya el Pleno, hagan o realicen audiencias públicas a las que puedan estar invitadas, por ejemplo, personas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, las universidades, los académicos, los partidos políticos. Eso se vería en las comisiones. Podría ser que las sesiones o las audiencias públicas las defina el Pleno de recibirlas, pero yo creo que seguramente serán más bien en las comisiones temáticas. ¿Cuál sería el objetivo de recibir o realizar esas audiencias y recibir a esas personas? Justamente poder conocer de boca de las propias personas los intereses. Identificar los nudos o los problemas para poder reflejarlos, entonces, en los contenidos constitucionales. Claro, porque los convencionales no son expertos en todos los temas. No lo son. Y no deben serlo. Uno esperaría que los convencionales tengan un talento en la negociación más que un talento en los temas técnicos y que cuenten con asesores que los ayuden en la reacción. Ahora, tienen que haber distintas comisiones con distintas tareas. Yo creo que aquí deberíamos conversar la posibilidad de tener una comisión codificadora y armonizadora, que sea una suerte de supercomisión donde los grandes acuerdos políticos tengan lugar. Y esa comisión pueda coordenar el resto de las comisiones temáticas donde se reciba la voz y la experiencia de otras personas que han estado envueltas en el área. En la reforma del 2005, por ejemplo, se invitaron a algunos ex jueces del Tribunal Constitucional a dar su opinión cuando se estaba diseñando el nuevo Tribunal Constitucional. Uno esperaría que ese tipo de instancias existan en las comisiones temáticas. Podría haber una comisión, por ejemplo, en el sentido que dice Sergio, que está encargada justamente de la participación. Es decir, que está encargada de desarrollar las consultas públicas, de programarlas, de establecer plazos. Un itinerario, un cronograma, porque hay un plazo general de los nueve meses que se puede prorrogar por tres meses más, pero eso no obsta a que la propia convención establezca una hoja de ruta interna. Y como parte de esa hoja de ruta, creo que es muy importante que se conciba la participación ciudadana y para eso debiera estar organizado el cómo, el cuándo, en qué asuntos, qué ámbitos de la sociedad civil participarían para que todas las personas que tengan interés puedan ser escuchadas. Participación ciudadana, Sergio, por ejemplo, que podría darse de qué forma, alguna encuesta a través de páginas web, debería ser de fácil acceso y transparente. O sea, hoy día al menos hay tres formas aseguradas. La votación en el plebiscito, la votación de los convencionales y la votación en el plebiscito de salida. Todas las otras formas de participación las va a tener que regular la propia convención. Uno esperaría que el estándar mínimo es el funcionamiento actual del Congreso, donde todo se hace por streaming y qué sé yo. Y uno podría innovar con la presentación de peticiones, con el recibimiento de audiencias públicas, que decía Miriam, pero eso va a depender de lo que establezca el reglamento. Ahora, sí hay que tener claro que cuando el reglamento defina cuáles comisiones van a haber, va a haber, a lo menos tácitamente, un acuerdo acerca de cuáles van a ser los contenidos básicos que va a tener la Constitución. Porque tú no defines, por ejemplo, una comisión que va a tratar el Banco Central si no te pones como antecedente el hecho de que vamos a discutir una norma del Banco Central en la Constitución. Por eso, junto con aprobar el reglamento de votación, yo creo que sería muy útil aprobar un acuerdo complementario con la estructura general de la Constitución, con un índice. Como la columna vertebral. Con la columna vertebral, con los grandes principios que va a tener la Constitución, cosa que el trabajo que tenga la Convención después puede ordenarse y pueda fluir mucho más. Porque la Constitución no es lo mismo que un proyecto de ley de una materia específica. La Constitución regula muchas materias. Sí, y hay que enfocarlo definitivamente porque si no podría ser muy disperso. Vamos a seguir escuchando a la gente y sus preguntas. Mi duda tiene que ver con relación a la conformación para hacer la nueva Constitución. Y más que nada referente como si van a hacer nuevas comisiones, cómo se van a conformar para poder generarla, en definitiva, la nueva Constitución. Existen ya comisiones especiales como de salud, educación, orden público. Ya que la salud es tan importante, ¿va a haber una comisión especial cuando se escriba la nueva Constitución? ¿Cómo se va a determinar ese funcionamiento? ¿Quién va a determinar el reglamento? ¿Cuáles van a ser los quórums para aprobar los distintos artículos de la nueva Constitución? Y también si es que van a haber comisiones especializadas. Bueno, partamos respondiendo a la última pregunta, Sergio. ¿Cómo se determina el funcionamiento, los reglamentos, los quórums para aprobar, por ejemplo, los artículos? Lo estábamos mencionando recién. Lo que dice hoy día la norma, en relación al quórum, es que se requieren dos tercios para aprobar el reglamento y se requieren dos tercios para aprobar las normas. Ahora, ha habido un debate en torno a qué es lo que significa eso. Es el acuerdo final, son los artículos específicos. Mi posición es que el tema está abierto y lo va a tener que regular el propio reglamento. Y en relación a la otra pregunta relacionada con las comisiones, de nuevo, va a ser el propio reglamento el que las va a relacionar, a establecer. Es altamente probable que el modo como funciona hoy día el Congreso, por las prácticas políticas que han existido, condicione de alguna forma la manera como las comisiones se van a organizar. Ahora, yo creo que debiéramos tener algunas diferencias en torno a cómo funciona el Congreso, porque la Convención no va a ser un órgano bicameral y por lo tanto la doble discusión de los proyectos no va a estar asegurada. Tenemos que asegurarlo en el reglamento para que la Constitución sea un texto consistente. Y además tenemos que pensar que las comisiones temáticas estén asociadas efectivamente a los contenidos de la nueva Constitución y no necesariamente a todas las cuestiones que se discuten en el Congreso. Y junto con eso, además, debieran haber comisiones que sean capaces de identificar tensiones dentro del texto constitucional y que puedan resolver las disputas que se establezcan. Una idea que a mí me parece muy buena, además, es tener una comisión que esté a cargo de definir las formas de participación, que también pueda ver la relación con los medios de comunicación. Y otra comisión que vea los temas administrativos, relacione con la Secretaría Técnica. O sea, aquí hay que instalar un órgano cuya función es compleja y tal como se construye una casa. Vamos a tener que estar haciendo las terminaciones sobre la marcha. Y para evitar que esto produzca problemas o una discusión caótica, necesitamos un buen reglamento. Y por eso es importante que la discusión del reglamento comience antes de la Convención y no después de que se instale la Convención. Y por eso varios académicos ya estamos discutiendo los contenidos. Sí, enfocarse en esos contenidos, que es fundamental desde un principio. Es muy importante los contenidos, pero también es muy importante ahora el diseño de cuáles van a ser estas reglas para poder llegar a esos contenidos. Creo que todas las preguntas parten del supuesto de que van a haber comisiones temáticas. Porque claramente un trabajo eficiente para que sea desarrollado en el plazo que está previsto no supone que trabaje todo el Pleno. Pero las comisiones temáticas, ¿cómo se van a determinar? Ya, ¿tú vas a integrar esta, esta otra? Porque además, eso siempre lo hemos visto en el Congreso, finalmente termina siendo algunos convenios entre los propios partidos. Pero aquí hay muchas personas de la sociedad civil. ¿Cómo se logra eso? Idealmente que así esté conformada la Convención, con personas que sean de partidos políticos y de la sociedad civil, independientes en particular. Creo que las comisiones temáticas va a ser justamente uno de los asuntos que va a tener que regular el número y la naturaleza, el reglamento. Pero los convencionales van a poder postular a ciertas comisiones. Claro, y ahí hay todo un tema que se ha resuelto en otros procesos, donde yo creo que el índice que dice Sergio es deseable quizá para poder ordenar la discusión, pero no es deseable que hayan muchas comisiones temáticas. Porque si lo que buscamos luego es la consistencia, la coherencia del texto, a mayor cantidad de comisiones temáticas, por ejemplo, que reúne el régimen político, cada uno de los derechos, en fin, sería muy difícil de lograr. Podría ser comisión de régimen político, comisión de los derechos fundamentales, principios rectores, en fin, cuatro comisiones. Luego una comisión de administración, luego una comisión armonizadora, de redacción, incluso una comisión que pudiera resolver los conflictos. O sea, cuando no se logran esos dos tercios, poder destrabar esos conflictos. Y quizá creo que una orientación para integrar las comisiones temáticas y todas las anteriores, por la relevancia que todas tienen, podría ser la paridad, por ejemplo. Porque yo creo que va a ser una cuestión que va... No es lo mismo que en la comisión que tenga que ver con el régimen político sean solo hombres, sino que la pretensión es que esté integrada paritariamente por hombres y mujeres. Se utiliza mucho que no se hace una distribución en las comisiones por, digamos, un número, 20 cada comisión, sino que las personas postulan según sus conocimientos y luego se verifiquen que estén más o menos equilibradas para que se pueda dar el diálogo, el debate. ¿Y podrían integrar más comisiones? Es muy importante, solamente para complementar lo que decía Miriam, que es muy importante la manera como los distintos convencionales se organizan en sus bancadas. Porque aquí va a tener que haber una negociación acerca de quién integra qué comisión, qué comisiones van a haber, etc. Y la mejor forma de facilitar esa negociación y esos acuerdos tiene que ver con que ellos se organizen en sus propios grupos. Y para simplificar... Es que eso va a ser difícil porque no todos van a ser políticos. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos, por definición, van a ser políticos. Aunque alguien se presente como no político va a ser electo para estar ahí o designado por el Congreso en el caso de la Convención Mixta. Todos ellos van a ser políticos. Y van a tener que agruparse si es que quieren ser relevantes. Un convencional que no esté agrupado, que no pertenezca a una bancada, probablemente va a ser muy poco relevante en la discusión general. Al igual que como ocurre en el Congreso hoy día, las bancadas son esenciales para poder llegar a acuerdos. Y de nuevo, este proceso necesita acuerdos. De lo contrario, va a fracasar. Ahora, ¿podrían integrar más de una comisión? ¿Uno de los convencionales? Esa es una opción que podría estar abierta. Yo no veo razones a priori para rechazarla. Yo sí creo que van a haber comisiones que van a tener que ser más numerosas que otras, probablemente. Sí. Por ejemplo, si hay una gran comisión de derechos fundamentales, y no queremos que haya una comisión por cada derecho, como decía Miriam, eso va a generar un problema. Pero la comisión de derechos fundamentales va a tener mucho trabajo. Entonces, tal vez vamos a tener que pensar en subcomisiones, que trabajen dentro de ellas. Y todas esas materias, de nuevo, están abiertas hoy día. ¿Debería haber alguna comisión o encargados de transcribir todos estos acuerdos y escribir la Constitución? Exactamente. Ir avanzando. Lo que pasa es que las comisiones van a ser borradores. Ya. Y luego, probablemente, va a haber una comisión redactora que va a transmitir, digamos, las decisiones en conceptos técnicos, con forma de norma constitucional. Y ahí hay que ser muy cuidadoso, porque una palabra puede cambiar el sentido de una frase. Absolutamente. Entonces, la misión de esa comisión va a ser redactar la Constitución. ¿Integramente? Íntegramente. Y la otra va a ir recibiendo los borradores, ¿no? Y la otra va a ser una comisión armonizadora que vaya viendo la consistencia de todos esos borradores, de todos esos avances que se van a ir aprobando en las comisiones. Yo creo que, a la pregunta anterior, me parece súper relevante, si una comisión estuviera integrada por 15, 20 personas, ellas tendrían derecho a voto en esa comisión, pero eventualmente podrían participar de otras comisiones solamente con derecho a voz, como invitados, digamos. Entonces, no habría problema para que circularan entre las comisiones, pero no podrían votar en todas las anteriores, porque sería un ejercicio un poco complejo. Además, distorsionaría probablemente un poco el funcionamiento de la comisión. Pero deberían tener una dedicación más bien exclusiva a su propia área, previamente definida, para que el trabajo pueda ser eficiente. Yo creo que la orientación de los objetivos a lograr consensos y hacer un trabajo eficiente y que el resultado sea una Constitución consistente, coherente, que no tenga partes que estén ausentes, que son muy relevantes, claramente tiene que orientar el cómo esto se organiza. Y por eso mismo, creo que dividir las comisiones en asuntos vinculados con los contenidos es muy relevante, pero también pensar que tienen que haber apoyos al trabajo de esas comisiones. Por ejemplo, la redacción. Ahora, es bien complejo lo que se realiza al principio, como lo conversábamos, en cuanto al establecimiento de normas, ¿va a ser fundamental para el desarrollo de todo el proceso? Sí, va a ser fundamental. Y además, los convencionales van a necesitar asesoría. Y no solamente una asesoría... No basta con los pergaminos técnicos de los asesores, sino que además los convencionales tienen que confiar en sus asesores. Entonces, ahí vamos a tener que llegar a un balance, tal y como ocurre en el Congreso, de cuáles son los asesores que van a estar ahí. Si algo muestra la experiencia comparada es que a veces las secretarías técnicas juegan un rol muy, muy importante en dar apoyo a las distintas comisiones, en dar apoyo a los distintos convencionales. Lamentablemente, las normas que tenemos hoy día dicen muy poco respecto a la secretaría técnica. Pero hay que prestar atención a cómo va a estar organizada. Porque de una buena secretaría técnica depende en gran parte el apoyo que van a tener las comisiones. Perfecto. Bueno, vamos a seguir conversando en esta mesa constituyente. Ya nos queda prácticamente una semana. Tenemos un programa. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Gracias, Priscila.